Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Impresiona el salario del perro de cocineros mexicanos. En México el tema del dinero es muy sonado, pues el salario mínimo en estos momentos está en 80 pesos. Por tal motivo el salir adelante es algo complicado para muchas personas. Ahora se ha dado a conocer la cantidad que gana el perro de cocineros mexicanos, la cual dejó a más de uno con la boca abierta. Ya que el simpático canino, sin tener un doctorado, ni un puesto influyente gana 20 mil pesos al mes. Así es, el pequeño amigo del programa de cocina tiene un sueldo por su aparición en televisión. Max la mascota de cocineros mexicanos, gana 20 mil pesos al mes solo por aparecer acostado en el foro y hacer acto de presencia. Mientras que sus compañeros tratan de dar buenas recetas para la familia mexicana, el solo tiene que aparecer en cámara, pues a las personas les gustan los animales. El perro, tiene experiencia en varios comerciales de televisión, por lo cual Max no es un pionero en televisión, su sueldo incluso es mayor al de un asistente de producción del programa, ya que se dijo su sueldo es 5 veces mayor. Suscríbete para más videos.